Una y otra vez les canta a su amiga Hilda Campos Con amor y cariño para todos ustedes En una noche de luna te conocí, vida mía En una noche de luna te conocí, vida mía Que bien bonito bailabas en la fiesta del Santiago Que bien bonito bailabas en la fiesta del Santiago Desde aquellos momentos yo no puedo olvidarte Desde aquellos instantes yo no puedo olvidarte Y vivo enamorada de tus ojos hechiceros Y vivo enamorada de tus ojos hechiceros Desde lejos he venido para cantarles mi Santiago En una noche de luna te conocí, vida mía En una noche de luna te conocí, vida mía Que bien bonito bailabas en la fiesta del Santiago Que bien bonito bailabas en la fiesta del Santiago Desde aquellos momentos yo no puedo olvidarte Desde aquellos instantes yo no puedo olvidarte Y vivo enamorada de tus ojos hechiceros Te llevo enamorada de tu corazón dañoso Y vivo enamorada de tus ojos hechiceros En tus brazos, santiaguero A Caita, Chanti, yo les pido Que me haga un milagro Para quedarme pues contigo En tus brazos, santiaguero Tu soltero, yo soltera Con razón nos perderemos, santiaguero A Caita, A Caita, A Caita A Caita, A Caita